Hola, soy JJ Lo Mía, y yo soy Grisa Nofre, y esto es lo nuevo de la ciudad de Pelé. Ofrenda, es la exposición de los artistas Irby Ramó y Felipe Escudero. Los artistas buscan reinterpretar las formas de los sonidos. La inauguración de la muestra es el 28 de junio en el edificio del telégrafo en Guayaquil y termina el 12 de julio. Se viene el Nuna Music Festival, el 1 de julio en baños. Con el show de Ricardo Pita, Celtic Trip, Estereofónico, Ultradecibel, Noa y Yago Lifeset. Y la nueva banda Nuevo Bravo tiene un nuevo videoclip. Pueden ver a Abdalá bailando el twist para el tema Ojos Secos. Y les invitamos a ver las live sessions de Sonámbula. La primera entrega es para el tema Siempre Marchamos de Frente de Ricardo Pita featuring Paola Navarrete. Y esta sesión fue dirigida por Gaby Garcés, ex Rayo Cocoa. Sesión de cementerio. Este 1 de julio en la Ciudadela Naval de Guayaquil. Es un concierto que va a ser grabado para luego sacar sesiones de en vivo. Con las presentaciones de Kid Noy. Tayos. Niño de Indigo. Non Dance. C-B-R-E. Sistema Vitral. Caiga. No se pierdan el ciclo de cine LGBTIQ. Son tres sedes. La Casa de la Cultura, el CAG y la Casa Somos de Atahualpa. Del 23 al 30 de junio con pelis de Cuba y Venezuela. ¿Quién sería un capítulo de Lo Nuevo? Si estás en Quito y estás disponible en Jueves de la Mañana. Suba un video a las redes sociales con el hashtag LoNuevoRC en el que salgan diciendo. Hola, soy Techo y esto es Lo Nuevo de la Cine Independiente. Vamos a escoger varios talentos así que participen, tienen full chance. Vuelve el festival de cine en la Orquídea. Va a ser a finales de noviembre y las convocatorias ya están abiertas. Escuchen el compilado Mi Primera Leche de la Vaca Sagrada que reúne a muchas bandas cuincanas. El Mató acaba de liberar su disco completo, La Síntesis de O'Connor. Mateo Kingman tocó por primera vez en Cuba y aunque nadie lo había escuchado antes, estuvo repleto. Esto fue todo por esta semana. Nos vemos la próxima. Chao.